Ay, caritas, tío Dios ¿Saldrá el reloj de la serie? El que me copiaron Tomi, Tomi, escucha Es el contratista El contratista, necesito el trabajo Ya lo sé Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana Nunca había jugado esta versión Está bajito el sonido Escucha súper bajo, tío Espera, guendo Yo también Espérate, ¿cómo? Un segundo, ¿eh? Chicos, voy a intentar arreglar esto No sé si es de ajustes de play o algo Se puede, pero Se escucha súper bajo, tío Se escucha súper bajo Por el latino Tío, si vais a estar dando por culo Por eso, con eso Iros a YouTube Y vedlo en latino Por vuestra cuenta, tío Pero dejad de dar por culo Por el chat Eh, ¿dónde coño Están las opciones de audio? Aquí A ver Dispositivo, música y vídeo No, no se puede poner más alto, tío No me deja cambiarlo, ¿eh? No, el volumen de Windows no es Debería estar pillándolo A ver Aquí a lo mejor No, el de Lobeis está tope, tío Eso no es Audio, audio, volumen Auriculares está como bajado No sé por qué Eh No, en opciones del juego Está tope también, tío No tengo ni idea ¿El actor del gato no será ahí? No, no, no Porque mira, aquí está a tope también Ah, espérate un momento Dispositivo, brillo, grabación Está tope en todas partes, tío ¿Hay alguna manera de De ponerlo más alto? Ponlo en latino Es que nadie piensa los sordos Chat, ya vale Por Dios Lo pusiste en sonido reducido Ya, pero eso A ver, espérate un momento Me pasaba también algo con el God of War, ¿eh? La primera vez No sé por qué Eh, sonido Esto Nocturno Creo que este suena mucho más, ¿no? A ver ¿Tu cumple? ¿Te quejas de que se te ha roto el reloj? Así que se me ocurrió ¿Te gusta? ¿Amplio? Cariño Me gusta, pero Creo que no va ¿Qué? No, no, no ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas Vendo drogas Dice la misma frase en la serie, ¿eh? Ya quisieras Tío, la serie Todo esto Había como media hora antes de Historia Lo hace muy fuerte que sea tan corto esto Y se ve súper bien, ¿eh? Nunca la había jugado esta versión No sé por qué se escucha Buenas noches Olé Palo poco en amplio Hostia, que se despertaba con explosiones, tío Se ve muy bien, ¿eh? Espérate, voy a poner esto Para que Verlo en Ahí, ahí, ahí Tú, se ve espectacular Joder, la han cambiado todo, ¿eh? O sea, la cara de la niña y todo está remodelado, ¿no? Tío, en la serie había como explosiones verdes Que no entendía por qué eran verdes Ahí me explica eso Cuando despierta la niña en la serie Sale como iluminación de explosiones verdes Pero no sé Eran mengalas Shrek Ah, los postes de luz Ahora se escucha bien Ahora sí, ahora sí Son las cinemáticas, creo Vale, el padre está con Tommy En el bar Niña ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado De que las víctimas afectadas por la infección Ha sido cerca Hay cierta conmoción en la parte de Dios Y ahora se veía la explosión aquí, ¿no? ¡Oh! Dios, Dios, Dios Que está guapísimo esto Top 10 mejores intros del videojuego, ¿eh? No se ve muy bien, ¿eh? Papá no está hija Y claro, aquí no estaban los vecinos, ¿no? ¿O sí? Se ve muy bien, ¿eh? El barrio es parecido Pero viven como en la casa de CJ ¿Sabes? El barrio de CJ En el San Andreas A ver Leer, dejarlo Vale ¿Dónde rayos estás? Llámame Ya voy Había un susto aquí, ¿no? ¿Qué cojones? Hostia, no me jodas Que esta es la... Vale, no me voy a spoilear No me voy a spoilear A ver si es verdad ¡Oh! Vale Sí Los Cooper Se van así en la serie también ¡Ja! ¡Ja! ¡Jimmy! ¡Papá! ¡Cariño! ¡Ven! ¡Jimmy! 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 ¡Ven! ¡Venga! ¡Venga! Yo recordaba a la hija Con el pelo largo, ¿eh? O sea, para que veáis El tiempo que llevo sin jugarlo Toda esta escena la han recreado Súper bien en la serie también, ¿eh? Está muy guapa Muy bien, Tito Qué rápido está pasando todo, ¿eh? Perdón No se ve de mierda El de las noticias no paraba de hablar Dicen a dónde ir El ejército Está colocando barricadas en la autopista No hay acceso al condado de Tavis Vaya la 70 No sigas hablando Por la radio ¡La casa! Yo creo que han cogido una casa real Y la han quemado, ¿eh? Porque se veía muy bien esta escena en la serie ¡Dios! Y aquí también, ¿eh? Oh, la familia No pares No pares Que se jodan Que se jodan Que se jodan Que se jodan Se empezaban a comérselos unos a los otros, ¿o no? No Madre pinta Joder, se ve muy bien, ¿eh? Es que hay dos remasters de este juego Está el de la Play 4 Pro, creo Y después está el de la Play 5 Sal, 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 sal Cagando, hostia, sal ¡Sal! Lo siento mucho, hermano ¿Ahora avión o momento Mandela? Están detrás ¡Eso, eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidada! ¡Hostias! ¡Eh! Vale, ahora es cuando Pasa lo que pasa La separación de bienes Tío, lo del avión Te juro que pensaba Que pasaba en el juego No me acordaba Pero queda de puta madre, ¿eh? Lo del avión Parece increíble Calla, coño ¡Papá! Estoy aquí Estoy aquí, cielo ¿Qué te pasa? Me duele la pierna ¿Te duele mucho? Bastante Va a haber que correr Corre, corre, corre En la serie Parece más Este era el videojuego Porque es como Un coche que separa A Tommy De estos dos, ¿sabes? Aquí no me acuerdo Cómo se separaban ¡Dios! Vale, sigo por aquí Sigo por aquí Me la suda Esa gente Está riendo No mires, Sara ¿Por qué hacen eso? Júrate solo a mí Vamos a salir de esta Te lo prometo Eh, sigo recto, ¿no? Fuck, no me acuerdo de nada, tío Estoy perdidísimo Te lo juro ¿Qué dices? Ah, vale Esto no es una parte de la experiencia Es que me ha pillado un zombie Básicamente, vale, vale, vale Por aquí, por aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Rubius no son zombies Son infectados Lo sé, lo sé, lo sé La serie en castellano También tiene las voces No lo sé Creo que algo he leído que sí Está muerto Joder Casi llegamos Ya casi hemos llegado Entran por la verja Vale, ¿para dónde derecha? Esto sí que sale, ¿no? El bar este Esto es igual Ya no sé qué es real y qué no Pero Tommy no estaba Ay, las sombras Miro atrás Adiós, santo de mi vida Ayuda Ayuda Ayuda, creo que no me puede pillar, ¿eh? No Venga, pringao Oh, oh Vale Es ahora, es ahora Sí Es igual también, tío Te llevo a un lugar seguro Y vuelvo a por él, ¿vale? Señor Hay una niña Pero Sí, señor Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que Oh, mierda Por favor, no Dios, no Dios, la postura y todo es igual Preciosa, sé que duele Todo va a ir bien, aguanta Voy a levantarte Lo sé, sé que duele Vamos, preciosa Lo sé, cielo Lo lo sé Sara Cielo No me hagas esto Cielo No 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 No, Dios, no Por favor Dios Por favor No No me hagas esto Dios El reloj, tío Ha pasado súper rápido todo, ¿eh? Qué fuerte El número de muertes confirmadas es superior a 200 El gobernador ha instaurado el estado de emergencia El pánico se ha expandido por todo el mundo Tras un informe de la Organización Mundial Top 10 mejores intros de la historia de los videojuegos, ¿eh? La luna ha fallado No, lo voy a repetir La intro de la serie también está muy guapa Es como que ponen ahí un montón de hongos y esporas y mierdas Los luciérnagas afirma ser el responsable de ambos asales Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones ¿Qué ha sido esto? 15 minutos en total, ¿no? Coño, ya el USB Fuera Hasta la polla ya Está cortando el rollo todo el rato, ese puto sonido Vale, pues ahora Vamos a donde vamos Que aquí en la serie empieza con un niño No me acuerdo Creo que aquí en el juego no pasaba eso, ¿no? Tú se ve como el de Last of Us 2, ¿no? Me he fumado tremendo porro Se ve de puta madre Va a ser un remake Esta la que hace, esta lo hace muy bien también La serie La batería La batería Esa es la serie mola porque te explican qué coño le pegaba, ¿sabes? Los capullos siguen con nosotros Escapullos Qué gracioso Evita tocarte ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie No importa, lo que importa Es que el puto Robert los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él Se piensa que nos va a cazar antes Qué listo el cabronazo No No lo bastante Sé dónde se esconde Y una mierda Un viejo almacén de la zona 5 No sé cuánto tiempo Bueno, yo estoy listo ¿Sí? Yo también puedo ¿Qué tal está el volumen ahora? En la serie lo hacían Muy drogadicto a Joel ¿Qué va? Joel no era drogadicto Solo Traficaba con mercancía Para Ganar algo de pasta Solo trafica Alcohol sí que bebe O sea, se mete Pastillas con alcohol Pero creo que son Ibuprofenos Dice que gracias Por no ganarme ayer St. Bradstall No sé quién eres Sinceramente Pero gracias Atención Los ciudadanos Verán estar identificados En todo momento Es obligatorio Cumplir las órdenes Del personal de la ciudad Mira eso Todavía no están Repartiendo las raciones Debe de haber escaseado Otra vez Qué bien se ve La Virgen, tío Espero que lo estéis viendo Igual de bien El streaming Y que no Se pixele demasiado La imagen, tío Porque es brutal Chicos, perdón Por ponerme agresivo Antes con los que decían En latino Pero es que sois muy pesados A veces, eh Yo intento siempre Mantener la compostura Pero a veces Os suelto una En plan así Porque es que A veces sois muy pesados Os lo digo Os lo digo Pero no pasa nada Somos humanos Se hablan las cosas Y ya está Pero Siempre que pasa esto Que jugábamos a un juego Y tal Los latinos siempre Empiezan a hacer mucho ruido En plan ¿Por qué no lo pones Con el doblaje Del que hace de Goku? Y es como Lo voy a jugar así Si no te gusta Vete a otro canal Es tan sencillo como eso Pero ya está A lo mejor lo he dicho De mala manera Pero bueno Solo quería dejarlo claro En la serie Hay mejores gráficos No soy yo No soy yo Continuemos Les pegaron un tiro Hola No a estos no les he pegado En un tiro ¿No? O espérate Quiero verlo Quiero verlo Va a haber uno sucio Va a haber uno sucio Va a haber uno que le va a salir rojo Uy Hay uno vivo No No tengo la infección El escáner se equivoca Por favor A haber estudiado ¿Ya está? ¿No le vais a pagar un tiro? Vale, vale, calma Mejor nos vamos Tess Vámonos O sea Cada vez más gente Se está escapullendo Claro Me están saliendo De la zona de confinamiento De verdad De verdad Yo pensaba que lo del niño Si que salía En plan que quemaban el cuerpo De un niño ¿Sabes? Infectado Y que Tess no podía con eso Yo pensaba que salía en el juego Pero no Aquí han venido Tenemos el día libre Para ver a un amigo Vale Adelante Gracias Uy Largo de aquí Venga Cierra Luciérnaga Disperante, joder Se escapa el refuerzo Vale Vale, vale Esto lo que me hacía faltar Es printar Atención El puesto de control 5 Estará cerrado Hasta próximo aviso Todos los civiles Se verán Abrobar Se van a acelerar Se acabó el camino fácil Cúrate bien Equipar el botiquí Mantener para curar Uf No sé yo si me voy a quedar Con lo de Que hay que apretar mucho El gatillo Ahora vemos Si me lo quito No Adorable En la serie también se curan Con R2 Y Usan un mando Dualshock Para curarse ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene Ha estado preguntando Por él Intentando encontrarlo Marlene ¿Qué querrán Los luciérnagas De Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno ¿Y qué le has dicho? La verdad es que no sé Dónde se oculta Este tío La serie no salía Él no salió Tío no me acuerdo de nada De esto Ah este es el gilipollas Hola ¿Qué hago? Me siento Me quedo de pie Te es Tú me guías Ah vale vale Gracias Ahora sale la escena De la escalera Claro 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 Buena suerte Ahí fuera Uy Hágase la luz Dios Este lugar es un caos Tendrían que tener cuidado Con lo que tiran Aquí abajo ¿Me tengo que poner una máscara? Cojamos nuestras cosas Nuestras mochilas Siguen aquí De la última vez Míralo Ahí está Vale Pistolita Linternita Mochilita Y mascarita Lo tenemos todo Pues no la desperdicies Tendría que haberlo puesto en fácil Me hubiesen dado 5 cargadores Para la primera misión solo Vale Recargar con R2 Qué raro Vale Acabo de llamar Texas Si queréis lo que puedo hacer Para que se escuche mejor Lo mejor es bajarme yo el volumen del micro Y vosotros subís el stream en general ¿Sabéis? Así Me dejo el micro así Y vosotros subís el stream en general Y ahora ya vais a escuchar todo más balanceado Venga Creo que es lo más óptimo O sea O sea cuando hace Sí que llega como a los niveles de audio normales Pero normalmente se escucha como más bajo de lo normal creo Ahora está bien O lo subo Vale Estaba bien antes Bueno lo dejo más o menos así ¿Sabéis lo que le falla a la serie? Tirar ladrillos No tirar ningún ladrillo No es realista Literalmente No se puede ver la serie Por culpa de eso Pues yo soy de los románticos Tienes recursos Se escucha como una botella ¿Ah? ¿Qué dices? Es verdad Las escaleras La escalera y esto Espera un momento Perdón Es que me estoy rayando ya con lo del audio Que flipas Opciones Sonido Nocturno Reducido Media Amplio Es que automáticos Suena bien Es por el sonido 3D A ver La escalera donde estaba Por aquí podía ir por muchos lados creo The last of options A ver La escalera Creo que estaba en un exterior ¿No? Aquí no había ningún infectado Ni de coña Ah Con esto encendía la luz Qué guay Vale ¿Atrás? Sí chicos La he visto Lo que pasa es que Estoy rellenando Contenido Obviamente está aquí La escalera Sí, la he visto Está aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Es normal que se escuche más el vídeo que el juego También te digo Sí, sí Al lado del coche Estaba, ¿no? Sí, del coche Chicos Aquí Dentro del horno Sí, claro Sí, dentro del horno estaba ¿Dónde coño está la escalera? Tío, no la veo Estoy ciego Estoy ciego Tonto Y me ha andado por culo ¿Por dónde está Tess? ¿Tan cerca? Ah, vale Entonces Toda esta zona ¿Para qué coño está? A ver Tess Sí que has visto la escalera tú Porque yo no la veo Pista El juego me tiene que dar una pista Porque ya está diciendo Se tardan demasiado Vale Ok Ah, vale Ahora es cuando vamos Ah, no, vale Ahora subimos por aquí Vale, vale Me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo de esto, chicos La silencia Vale, la coloco aquí Más o menos Perfecto Vale Había que ponerse la máscara ahora, ¿eh? Creo Se vienen esporas ¡Uy! Ahí está Ha llegado el momento Es verdad Había que explorar, ¿no? Para pillar más munición Y movidas True, 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 true Bueno, a ver Estamos en normal No creo que haga falta Tampoco Ir al milímetro Como si fuera un Resident Evil, ¿no? A ver Pulsa cuadro Mientras apuntas Para apuntar Por encima del Hombro Ah, vale De otro hombro Perfecto Voy a ir agachado, ¿eh? Vale Aquí no veo lot Será por aquí Es el remake, sí Es el remaster Del remaster Del remaster Uhhh Vale Ahora sí que se escucha Su trabajo ¿Estás bien? Sí El techo se cae a cachos Ten cuidado No No, no, no No, no, no Ya lo veo Ah, me estás pidiendo Que te mates Pues No pensármelo dos veces Eso es lo que quiero hacer Sí, ese ya no se levanta, ¿eh? Ese pibe ya no se levanta A ver Bueno, no hay mucho loot ¿No? O sea, debería salir como con un círculo Algo así para Para que se vea que hay loot O no Suena que sí Eh, vale Cuidado Hostia, esto no me acordaba Los wallhacks Eh, vale Perfecto, perfecto Ahí está Sin hacer ruido Porque si no La vamos a liar Ahí está Ya No te preocupes Eso con un paracetamol Se te cura No He hecho mis click Vale ¿Qué hago con esto? Los ignoro y ya está, ¿no? Que les den por culo Creo que no me van a ver Están muy ocupados Voy a apagar la luz Por si acaso Están Están de chills Comiéndose un humano Yo me voy a la verga Vale Poco a poco Despacito Suave Suavecito Vale, hasta aquí no me pueden oír Vámonos Por aquí Vale, ya me puedo levantar Creo, ¿eh? Ay, que esto es relleno del anime, ¿no? Ah, no, mira, aquí hay balas Vale, bien, me ha venido bien Venir aquí Recargo y Ahora que subir por las ¿Qué cojones, tío? Sí Han tardado muy poco, la verdad Son unos cracks Habrá que subir por aquí, seguramente Balas atrás, balas atrás No vuelvo ahí Ni aunque me paguen Lo siento Esto es realista, chat O sea, tú Si estás en esta situación No vuelves a pasar delante De unos infectados Solo porque hay tres balas En un cadáver, ¿sabes? Tú tiras para adelante E intentas sobrevivir Vale, vámonos Estamos joya Vale Vamos, Tess Querida Que hay que buscar a una niña Ah, bueno, yo todavía no sé eso Aire fresco Joder, qué bien se ve Voy a decir esta frase muchas veces, ¿vale? Qué bien se ve Porque hace mucho que no lo juego Y además esta versión Nunca la he jugado en mi vida Así que Acidencia conmigo Vamos, por aquí Esa frase y la de Esto es como la serie ¿Qué pasa? Vale, tablón No te preocupes Yo lo busco Señorita Tablón Tablón Voy a encender la luz Ese a lo mejor me sirve No Si está detrás de eso No va a ser cogible Ah, quieres que te ¿Qué quieres que haga? Por aquí será, ¿no? Vale, ahí está, sí Vale, te lo puedo llevar tal cual Vale, perfecto, sí Agárralo Y ahora subimos los dos Y cruzamos Ahora es cuando se cae Vale, a ver Yo como coño vuelvo a subir ahí Por aquí Vale Perfecto Aquí creo que no aparecía ninguno Vale Vale, pero ahora estábamos yendo a la casa De donde está la Ellie, ¿no? ¿O no? O sea, ese es nuestro objetivo Ahora mismo O sea, no es encontrar a Ellie Sino llegar ahí Coge esas balas Las necesitarás Thank you ¿Aló? Ah, no, ahora vale Me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo de lo que venía ahora Asegúrate de que no hay nadie Ni soldados Ni hombres de Robert ¿Vale? Tenemos que ir a por Roberto Pero hay peña Había peña Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien ¿Qué tal? He oído que tienes mercancía ¿De Rans? Ahora no Está bien Tengo la cartilla Ahora no ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedo hacerlo? No, no, no Te pongo así ¿Sí? Te juro que esto No me acordaba de nada O sea, esta escena Mi mente la ha borrado completamente Lo tocas, lo compras Te es Vale, te toco Ya nunca vienes de visita ¿Vale por aquí? ¿A dónde crees que vas? Vale Vuelves aquí Lo siento, Tess No me di cuenta de que estabais juntos Venga ¿Quién es? Una antigua molestia No lo preguntes Que bien se ve Que se ve muy bien Lo siento Se ve muy bien Lo voy a decir Es que no puedo pensar en otra cosa Estoy como Mirando todas las paredes Toda la iluminación Todo No puedo mirar otra cosa, tío Es que mira las texturas del suelo y todo Es que lo han mejorado todo Lo siento mucho Me gustan estas cosas Es que me acuerdo que esto se veía como el lucharte En plan De los antiguos, ¿sabes? Ya, vamos Tampoco tan mal, pero Vale Un momento de negocios Si sabéis lo que os conviene Será mejor que os larguéis de aquí No venimos a por vosotros Sino a por Robert No os interesa esto Daos la puta vuelta Y marchaos No pienso irme de aquí Sin Robert Te voy a aplastar la cabeza Si no te das la vuelta Y te largas ahora mismo Que voz más rara Toma Por eso le han puesto esa voz Porque tenía solo dos frases Vale Eh Eh Beh No te darías que serán los míos Para flanquearlos Perfecto Se podría correr mientras estaba Coño Agachado Toma, que hecho Dios Le he volado a la gorra, eh Vale Este cuando se levante En el cuello En la nuez le he dado Se joda A que no estaba muerto todavía Mis huevos Tú eres tonto, ¿qué? Ven aquí, cojón Oye, lo de que hay Asistencia de apuntado Es un poco invento Yo te lo juro Que con consola no sé apuntar O sea Me cuesta muchísimo, tío ¿Cuántas balas tengo? Ah, ocho De sobra Eh, vale Por aquí Yep En opciones En accesibilidad Vale, ahora lo miro Es normalísimo Y para apuntar Te lo juro, tío Ojalá se pudiera conectar Bueno, de hecho Creo que la vez Se puede conectar un Ratón Pero en estos juegos Siempre me gusta jugarlo Más con mando ¡Coñío! ¡Qué alto está esa mierda, tío! Vale Joder A ver Acción Sonido Ajustes Eh Accesibilidad Será aquí, ¿no? Movimiento Rueda Pulsar Bla, bla, bla Modo puntería Mantener Sprintar Fabricación Disparar Arco Ayuda De cámara Oriéntate Fijar Al apuntar Fija los objetivos Automáticamente Al apuntar Sí Y fuerza La voy a bajar un poco Tampoco quiero que sea Aimbot, ¿sabes? Vamos a probar así A ver qué tal Al lanzar No, esto no hace falta Vamos a probar así Es eso, ¿no? No, ayuda de cámara Es otra cosa Es para que la cámara Se mueva Mientras tú andas Por aquí Más hombres De Robert Mierda Los veo ¿Cómo sabes que vienen? Dos hombres han muerto Intentando acabar con Tess Tengo la certeza De que Joel y ella Vienen hacia aquí En busca de Robert Dios No deberíamos haber aceptado Este trabajo No teníamos opción Dispersémonos Y asegurémonos Vale, todo por ese Alpiálo Ahí, muy bien, muy bien Muy bien Yo ya por este Atenta Atenta, atenta, atenta Tres Dos Bitch Baja silenciosa Todo el desbloqueado Perfecto Me salía marcado Porque era parte de la misión ¿No? No van a salir ahora siempre Los objetivos marcados Solo por tener La mira de la cámara puesta ¿No? Me hace ilusión Que vuelvas a jugar Tlou Juegazo Y el primero Del que lo dijo El objetita Pensaba que era Tess Samuel Deluke El mejor en jugar Este juego Pensaba que era Tess Vale, pero es solo uno Solo uno Solo uno Tess está ahí Vale ¿Qué haces? Vale Eh, Tess Acabas de llamar la atención De todo el mundo Van a venir los guardias Corre Corre, corre, corre Van a venir refuerzos Bloqueado Tess la has liado Eres tontita Lo voy a quitar Lo voy a quitar No me gusta que salga esa mierda La verdad No me gusta que salga esa mierda Vamos a ver que tal se me da ¿Te muriste o no? Vale, perfecto ¿Tess nos podemos ir ya o no? Querida Registremos la zona Ah, vale, ok Eh, bien Pues aquí hay algo, eh Definitivamente este tío tiene algo Vale, la llave A ver si este hippie Tiene algo también Creo que no Eh, un par de balitas más Me vendría de lujo La verdad Vale, mira Eh, chocolatina Me la como automáticamente La chocolatina ¿La chocolatina o no? A ver Este hippie tiene algo No Vale Pues tenemos la llave Creo que nos podemos ir ya En la serie no hay settings Las botellas para hacer ruido Lo tiro Espérate, espérate, espérate Tess Tengo un plan, tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Esto, con un plan Tengo un plan Tengo un plan Tengo lo tiro aquí, Tess ¿Aqui te parece bien? Boom ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Baja? ¿Baja? ¿Baja, gordito? Bien, bien Bien Oh Vale Creo que puedo hacerle una baja silenciosa Si pasa por la puerta 3, 2 ¡Büts! No hagas ruido, no hagas ruido, no hagas ruido No hagas... Coño, me ha visto, ¿no? Me ha visto, sí Definitivamente, sí Vale, podría haberlo usado de escudo, ¿eh? Toma, headshot, cabrón Vale, ¿solo era uno? No había otro, ¿no? Juraría que había otro aquí Se ha pirado también Vale, aquí ni nada Lo veo La inteligencia artificial en la serie es mejor, ¿eh? Toma Toma ¿Había otro? ¡Oh! No, no le he dado Vale, calma, 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 calma Que no panda el cúnico Que no panda el cúnico Tres, dos, asoma Vale, no le he dado en el cuello otra vez En el cuello no les mata por alguna razón Pero la cabeza sí Ahí está Vale, pillamos esto ahora Lleno Más vida Esto me lo puedo tirar ahora, ¿no? Vale, sí Voy a ver si este tío tenía balas y... Avanzamos Vale, perfecto No me voy a curar todavía Porque creo que el botiquín me curaba bastante O toda la vida No me acuerdo Vale, por aquí es por donde hemos matado a estos Perfecto Tres Cariño Where do we go now? Escucho a alguien O es el cadáver este Dios, le he abierto la cabeza entera ¡Oh! Esto en la serie no pasa, ¿eh? Eh... ¿Para dónde vamos, entonces, querida? ¿Qué miras? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? No estarás infectada, ¿verdad? Uy, esos ojos... Esos ojos... No mienten, ¿eh? Esos ojos no mienten, test Vale, vamos a mantener la distancia Cinco metros, ¿vale? Cinco metros Hasta que encontremos un test A ver... Vale, ¿era arriba? ¿Hay que hacer algo arriba, chat? Ah, no, era esto, vale Es que los botones no salen hasta que estás al lado, tío Vale, esta era como una zona de carga, ¿no? Algo así Vale Era después de esto Suavemente besame Sucio en el siempre besitos Mayor que tres emotes xdd Ah, el aim con el giroscopio puede estar guay, ¿eh? Pero tampoco quiero estar todo el stream así, ¿sabes? Vamos, que tengo un cable muy corto ahora Vale, chat, hacemos esto con estrategia Vamos a hacerlo con estrategia No nos van a pillar En ningún momento Atentos Vale, esto es un cuchillo Pulsa B para agarrar a un enemigo desprevenido Y para eliminarlo silenciosamente Vale, perfecto, guardar Ah, me cago en su puta madre Esto no es justo Mira, mira, una botella detrás tuya Distráete Ven aquí, cabrón Coño Pues nada Sin sigilo Ah Bueno Bueno, bueno Calma, ¿vale? Calma, calma, chicos Calma, calma Me apetece dar unos putazos con el palo Está, está Oh Vale F Ha sido culpa de que ha durado mucho, ¿eh? La cinemática esa de coger el puto cuchillo Ahora, atentos Bueno, atentos Ahora sí que sí Modo sigilo Modo sigilo Modo sigilo Triángulo Rápidamente Ahí Sin cinemática Y ahora Vale, cuidado, cuidado, cuidado Vale Es verdad que podía fabricar mierda Se me había olvidado eso también Vale, hago para Pym Vamos a chequear que no haya nadie aquí Perfecto Y ahora Tres Dos Bitch Ahí está Y apuñale Tranquilo Claro, cuando gaste esto Ya O sea, cuando use la daga Ya no lo podré volver a usar, ¿no? Tengo que fabricarme más Vale, a ver ¡El ladrillo! El mítico ladrillo Vale, lo voy a pillar A ver si puedes Ahí, perfecto Vale, ¿quién más me queda? Vale, hay dos hippies Tampoco hará falta eliminar a todos O sí ¿Cuál es el botón para escuchar A través de las paredes, chat? Aquí R1 Vale Dos ahí ¿Ya está? ¿Estos son todos? Parece que sí, ¿eh? Vale, si me vengo aquí Y R2 Ah, vale Esto será para tirárselo a la cabeza ¿No? ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¡Shh! ¡Shh! Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Shh! Tú calla, tú calla Vale, perfecto, perfecto, perfecto Lo estamos haciendo de puta madre No nos han visto, ¿eh? Es imposible que nos hayan visto Gracias ¿Esto qué es? Ah, el palo, palo Palitruque, palitruque Palitruque Vale Solo falta este y el del fondo, ¿eh? El del fondo, a ver Pero bueno, me puedo liar a putazo Solo quedan estos dos, ¿eh? Tres, dos Vale Perfecto ¿Este tiene loot? Nice, balas Nos estamos hinchando, ¿eh? A loot Vale, vale, vale Vale, queda otro ahí al fondo, ¿eh? No podemos hacerlo tan fácil como parecía Eh, voy a hacer una cosa Voy a hacer lo siguiente Voy a traerlos sexualmente a esta zona, ¿vale? Voy a hacer barabim Barabam Y Ahora irán los dos Se juntarán y les haré Pal, pal Dos headshots Atentos, ¿eh? Atentos ¿Eh? ¿Lo has visto? Sí Vamos a investigarlo ¿Eh? ¿Eh? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aaah! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Maldita puntería de consola! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Shh! ¡Cállate ya, eh! ¡Cállate la puta boca! Ahí está, coño ¿Qué? Eh, vale, estoy jodido de vida, ¿eh? Cuidado Cuidado, cuidado El otro hippie tiene que estar por aquí Hippie Hippie ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Compá! No, estaba intentando sacar el palo Pero no he podido No he podido No he podido sacar el palo No he podido sacar el palo Tranqui Tú, tranqui Oreja Solo me quedan estos dos Vale Vale Este se va a poner de espaldas ahora Si le tiro esto con R2 ¿Le hago daño? O sea, no lo mato, ¿no? Ni de coño Yo me renta más hacer barabim ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Típica frase de NPC ¡Entra es tuya, imbécil! Venga ¿Dónde está el otro? Vale Y falta solo uno Falta solo uno ¿Cómo coño cambio al palo, gente? ¿Cómo cojones cambio el palo? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Que viene! ¡Rápido! ¡Que viene, que viene! ¡Que no puedo con este gilipollas, tío! ¡El cuadrado! ¡Ah, bitch! Vale, vale, vale O sea, que automáticamente Cuando voy a melee Con calma Con calma Vale, vale, vale Cuando atacas a melee Ya automáticamente se te pone Está bien A ver cuánto nos cura esto Coño, por lo tanto, eh Casi toda la vida ¡Uy! Vale ¿Balas? ¿Balas? ¿Alguien? ¿Balas? Vale, otro botiquín ¿Balas? 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 Maldito inútil Ahí, haciendo un angelito en la nieve ¡Qué mono! A ver ¿Esto es algo? No ¡Mierda! ¡Coño! Podemos ya hablar Con personas civilizadas Baja el arma ¡Qué ostens! ¡Te está huyendo! Eso pasa la serie, ¿no? ¡Rober! Joel, por aquí ¡Vamos! ¡Yo he venido aquí! Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Enciendo la luz El escucho por la derecha Aquí, aquí, aquí Ha saltado, ha saltado Puedes poner sense en options Para difrar mejor Vale Solo lo miro ¿Es? ¿Joel? Sin rencores, ¿no? Ninguno Vale Eso duele ¿Dónde estabas? Mira No sé qué habréis oído Pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas ¿Nos quieres decir dónde están? Ahora se escucha abajo, por ejemplo, ¿sabes? Sí, claro, pero... Es complicado ¿Vale? Mirad, vale Escuchadme Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para! Deja de lloriquear ¿Decías algo? Las vendí ¿Cómo? No tenía mucha elección Tenía una deuda Con nosotros Creo que te has confundido Solo necesito más tiempo Dadme una semana Tal vez lo hubiera hecho Si no hubieras intentado matarme Vamos, no ha sido así ¡Y nuestras armas! No puedo Tan solo dadme un par de... ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas La deuda era con ellos ¿Cómo no? ¿Qué? Mira Están casi todos muertos Podríamos entrar Y acabar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? Venga A la mierda Con los luciérnagas Vamos a por ellos Eso es una estupidez Bien, ¿y ahora qué? Bueno, es que Es como Ya lo he vivido Esto muchas veces antes Pero Es como nuevo otra vez No me acordaba De nada de esto Mira Busquemos a un luciérnaga No tendréis que ir muy lejos Mira, aquí está Antonia Federica la cuarta ¿Qué hacéis aquí? ¿Negocios? No tienes buen aspecto ¿Y Robert? Se me ha ocurrido una cosa Para escucharlo mejor, ¿eh? Las armas que os dio No eran suyas Las quiero No es así Y una mierda que no Pasan solo las cinemáticas, tío Y me está tocando muchísimo la polla, tío No tiene sentido ¿Por qué se escucha tan bajo, tío? Las putas cinemáticas Es que está tocado a 100 Las armas ¿Las quieres? Pues gánatelas ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas Necesito sacar algo de la ciudad Si lo hacéis Os daré las armas Y algo más ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército Os ha estado borrando del mapa No te equivocas Os mostraré las armas Puedo desactivar los vídeos, please Porfa, los puntos Quiero ver esas armas Seguidme Porque como he subido el audio Ahora, si se mandan un vídeo Que grita mucho Nos va a reventar los oídos Ya Coño, ahora se escucha mucho mejor ¿Qué ha pasado? ¿Qué he tocado? Ahora se escucha mil veces mejor Dios Es como si me hubiesen quitado cera del oído ¿Qué bien se ve? Este se ve muy bien ¡Hola! Y tanto ¡Hostias! Eh Vale Se vienen cositas La misión The mission ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos Y planeando dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Intentan sacarnos de quicio Diría que lo han conseguido ¡Uy! Vale Luz Gracias Dios santo de vida ¿Tienes más, Tess? O sea Antonia Le pego un tiro, ¿eh, Tess? Joel, ayúdame con esto Puede estar infectada Ah Por supuesto Malady Caballeros primero Vale Vale Vale, ¿qué pasa aquí? Vale ¿Qué pasa aquí? Con paciencia y saliva Con paciencia y saliva Tengo botellas Vale, tengo una botella Parece ser que solo hay un hippie De momento por ahí Eh Ah, que hay que ir por aquí arriba Perfecto Vámonos Yo te sigo, ¿eh? Damas primero Oh Vale Si detiene la botella encima No lo mato, ¿no? ¿Sabes? O sea Efectivamente No sabe de dónde ha venido Aquí no estamos O sea, puede haber venido de arriba Puede haber sido un pájaro Yo no he sido ¿Cómo sabes que hay una persona aquí? Hostia, cabrón Pues nada Ataba por culo y sigilo, gente Ataba por culo y sigilo Venga Joel no está para el gilipolleces Vamos a ello 3, 2, 1 y Coño Odio Apuntar Coño, hermano Pégale, pégale ahí Pégale ahí, Tess Dale, dale, dale Sin miedo Ande Lo normal que tengo unos NPCs Que me ayudan Porque si no, madre mía Te lo juro, ¿eh? Me cago en su puta Toma, headshot Oh, eso no Eso sí es el cuello, ¿eh? Eso sí que lo ha matado Uh Yo te juro que no entiendo Cómo la gente puede jugar a su ultras en consola, ¿eh? A mí se me hace imposible, tío A no ser que me tire unos meses jugándolo de seguido Y me acostumbre Es imposible Eh, tengo que curarme, ¿eh? Estoy jodido Es fácil, ¿eh? Es fácil para una persona que siempre juega en consola, ¿sabes? Yo, de pequeño Jueaba más en consola que en PC y... Lo hacía mucho mejor Es que ahora Como yo ya... Con el... Bitch Hostia, le he dado a un lado todo el cuello A ver ¿Hay alguien aquí? Voy a ir a solo este Ahí está En marzo sale este juego para PC Claro, pero no me puedo esperar en marzo ¡Meh! Por aquí No falta mucho ¿Estás bien? Estoy en la reserva Pero lo conseguiré Damas primero Tess Si te vas a poner tan anal Paso yo, no te preocupes El lugar está justo ahí A gestión Ha comenzado el toque de queda Mierda Si alguien sale al exterior Sin autorización Será arrestado y procesado Europa 2021 ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré Vamos a ver Chiqui, es una puerta, por Dios A ver Ahí está Eli Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros Mierda Al principio cuando vi las imágenes y tal Y vi que la crisis Eso no me convencía Para Eli He conseguido ayuda La verdad es que me ha gustado mucho Perdón, perdón, perdón Pues yo me quedo Perdón, perdón Perdón No vamos a tener otra oportunidad ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas Os encontrarán en el Capitolio Eso no queda muy cerca Sois capaces Entregarla, volved Y las armas son vuestras El doble de lo que me vendió Robert Hablando de eso ¿Dónde están? En nuestro campamento No vamos a sacar nada Hasta que las veamos Sígueme Podrás verificar las armas Y a mí me curarán Pero ella no va a cruzar A esa parte de la ciudad Quiero que Joel la cuide No creo que sea la mejor Elijas Uy, no sabía que tenía La voz tan infantil aquí ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que si lo necesitaba Podía confiar en él Antes o después De que dejara tu grupo Para militar También te dejó a ti Era un buen hombre Mira Llévala al túnel del norte Y esperadme ahí Dios santo Solo es mercancía, Joel Basta de chacha Todo irá bien Ve con él No tardes Y tú No te alejes Vamos Dato curioso La actriz que hizo de modelo Para Marlene en el juego Es la misma en la serie Pepos y gracias X jugar esta joyita Menor que 3 No lo sabía Buen dato Vale, vale, vale Eli Normas para ir conmigo No tocarme los huevos ¿Vale? Norma número 2 No empezar a decir Que el doblaje latino Es mejor que el doblaje español ¿Vale? Norma número 3 Si encuentras balas Me las das Norma número 4 No acabes infectada Aunque bueno Tú no podías, ¿no? En fin Continuemos He oído el tiroteo Pero ¿Qué ha pasado? Eh, vale ¿A dónde vamos? Déjame que piense Déjame que piense ¿Era por aquí abajo? Ya Aquí abajo A ver Tiene un poco voz de Bea ¿Eh? Clic derecho en el icono Del ajuste del audio Abrir mezclador de volumen Y baja el volumen Del sonido del sistema A un 10% Si no molesta Cuando conectes un cable Un saludo Ya, pero Es que es complicado El setup que tengo O sea, no podría hacer eso Pero gracias Por el tip Ahí arriba Eso nos llevará Con el mixer y todo Eso es un coñazo Rubius Sí Vale, ¿qué quieres? ¿Por aquí? No, espérate Era subir A la escalera Sí, aquí Vale Eli Norma número 5 Siempre ayudar a tu viejo No soy tu padre Pero como si lo fuera ¿Vale? Me vas a tratar igual Con el mismo respeto ¡Oh! Bueno, ya está Su rollo A ver Vamos a subir por aquí ¿Vienes o qué? Vale, bien Perfecto Vámonos Estamos a punto de llegar ya Al final del capítulo 1 De la serie Y se ve la torre igual El edificio ese se ve tumbado Y tengo unas ganas De ver eso Dentro de la serie A veces De estar muy guapo ¿Cómo? Es la primera Ah ¿Entonces qué hay entre Marlene y tú? No lo sé Somos amigas, supongo Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder De los luciérnagas ¿Qué tienes? ¿12 años? Conocí a mi madre Y ha estado cuidando de mí Y tengo 14 Aunque eso no tenga nada Que ver con nada ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho Mucho tiempo Así que en vez de quedarte En el colegio Decidiste huir Y unirte a los luciérnagas ¿No? Mira, no voy a decirte Por qué estás traficando conmigo Si es eso A lo que quieres llegar ¿Quieres saber Qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué A decir verdad Me importa una mierda Lo que hagas Toma Esplicado Bien Hecho Joder, qué bien se ve Yo ju La verdad es que sí ¿Qué vas a hacer? Matar el tiempo ¿Vas a decir la misma frase? Matar el tiempo ¡Ihh! Bueno, claro Pasar el rato Es matar el tiempo En inglés, ¿no? ¡Como en la serie! Eso sí que es igual Que en la serie Tienes roto el reloj Tío, la barba Qué locura, ¿no? Hablas en sueños Odio las pesadillas Y a mí nunca me quedaría bien Una barba de ese tipo Ya lo he intentado Es imposible A empezar ni me crece así Pero Aunque me creciera No me gusta nada Cómo me queda Me he probado filtros Y eso No es lo mío ¿Verdad? ¿Por qué te buscan Los luciérnagas? Hola Siento el retraso Está plagado de soldados ¿Y Marlén? Se recuperará He visto el material Hay mucho ¿Quieres hacerlo? Let's do it Vamos Me encantaría hacer zoom Sin apuntarle con el arma Ahora salgo de las escaleras Creo Hay que subir Como por un edificio Apretado O algo así Eso O es otro efecto Mandelazo Vamos a encender esto Tres Dos Facilita ¿Quién nos esperará En la entrega? Dijo que había luciérnagas Que vivir Desde otra ciudad La chica es importante ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija De algún alto cargo? Sí Algo así ¿Cuánto tiempo Nos va a llevar? Ahora os quejáis De que está demasiado alto Mira yo ahora muero Yo ya no puedo Con este trato Te lo juro Necesito que nos sigas Y que no te separes Sí Claro Eh vale Lo que no recuerdo Es si Veremos a Al Guardia meando Eso debería ser ahora Un momento Hay una patrulla Más adelante Vale Vale Ya pasó Subid Vamos Pero sí que nos paraba Alguien creo Guau Se ve de puta madre Se ve increíble Me voy a quedar mojadito ahora ¿Hay texturas de quedarse mojadito? Sí, sí Míralo Míralo Vale Vamos por aquí Alto ¿Ves? Sí que había un policía Ah, es una mujer Venga Ah, son dos Oh Ok Manos en la cabeza Aquí Ramírez en el sector 12 Solicito recogida para tres transeúntes Entendido Mira a otro lado Podemos pagar Cállate Ah ¿Cuánto falta? Dos minutos Rojo Hostia Pues esto en la serie Está mil veces mejor Pensaba que solo íbamos A inmovilizarlos Pierda Mira Dios santo Porque en la serie Hacen la escena Como si fuera la del principio La de que Donde protege a la hija No estoy infectada No ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido Mirad esto Me da igual cómo te infectaras Tiene tres semanas No Todo el mundo se transforma en dos días Deja de mentir Tiene tres semanas Lo juro ¿Por qué os iba a engañar? No me lo traigo Eso lo dijo ella Mierda Antes Corre ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Vale, corre Joder Tengo dos uniformados muertos Repito Seguideme ¡Qué pisa! Go, 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 go Bueno, pues ya Ya he dado la señal hace media hora ¡Go, go, 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 go! ¡Aaah! ¡Vamos! Estamos solos, estamos solos ¡Ah! Vale, que era por aquí Vale, tiene sentido Tiene sentido Hay más cosas para cubrirnos Corre, 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 corre ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, chicos! Seguidme, confiad en mí Conmigo no moriréis nunca Os lo adelantizo Vale, estamos joyos, estamos joyos Los veo, los veo ¿Puedo hacer R1 aquí? Quedaos a 3 Sí, vale, están arriba No veo nada ahí abajo Seguro que vinieron por ahí Hasta que nos digan lo contrario Seguimos buscando Hay una luz ¡Hostias! Hay un hippie aquí arriba, tú Eso, sígueme a mí Siga Joel ¡Eli, siga Joel! Todo va a salir bien, confía Registrame esta Tres Dos ¿Ahí me puedo meter? La luz no la están viendo, ¿no? No está tan avanzada la IA ¡Hijo de puta! Por ahí no puedo avanzar, ¿eh? ¿Me puedo tirar un...? ¡Eli, confía, tú sigue! ¡No te van a matar! ¡Pero soy un líder! ¿Dónde está la niña? ¿Te la has dejado? Ven aquí, mercancía Vamos Vale, con calma Con calma Vale, ahora hay que subir por aquí, ¿eh? Los trascadores Sí, macho Ya se me habían olvidado esos cabrones, ¿eh? ¿Aquí abajo? ¡Oh! Podemos pasar por aquí Vale Vale, venga Hostia, hay cuatro ahí adelante, tú Eh... No hay más, ¿no? Vamos por el tanque Vamos por el tanque Confiado en Tito Joel Confiado en Tito Joel No va a pasar nada Por aquí, por aquí, chicos ¿Esto qué es? ¡Lut! Mercancía, si veis loot, dímelo, ¿eh? ¿Por qué suena todo el rato? ¡Bum, bum, bum! ¿Es que hay alguien cerca o qué? Mmm ¡Me cago en su puta madre! ¡Mierda! Vale, le tiro el ladrillo Por aquí, a lo mejor Ajá ¡Ajá! ¡Gilipollas! Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Calladito, calladito, calladito Y me vas a soltar balas, ¿a qué sí, cabrón? ¡Ajá! Esto es falsísimo No tengo curas Cuesta mazo jugar con consola, ¿eh? O sea, con mando y consola No tengo que volver a acostumbrar O sea, juegos como el God of Waris y tal ¡Oh! Gracias Lo sé Vale, viene otro, viene otro, viene otro Soy malísimo, tío No puedo con mando, te lo juro No puedo jugar a sutres con mando, tío Es como que a punto Al izquierdo, a derecha, arriba, abajo A todo menos al Voy a intentar hacerlo silijoso Silijoso Sigiloso porque si no Va a salir mal esto, ¿eh? Va a salir mal A ver Silijoso, silijoso Sube la sensibilidad Vamos a intentar hacerlo silijoso primero Quita coño ¿Ves? Este es mi sitio, cerda ¡Mercancía! Joder, ya me han dejado vendido, tío ¿Qué coño hago? Aquí me pongo, entonces Vale Silijoso, silijoso Vale, va a entrar, va a entrar No entra, no entra Ahora, ahora Si lo tiro aquí ¿Lo escucharán? Bro Bro Actúa como un NPC de juego Lo has tenido que escuchar por huevos, cabrón Me cago en mi puta vida Ok, vale, no Hay que ser agresivos, chicos Vale, algo que tengo que pagar en opciones No es normal, no es normal No es normal O sea, no se puede poner Apuntado Asistido Sin la mierda Que sale alrededor, gente Accesibilidad Eso en la serie no pasaba Lo sé Por eso Tenemos que hacer que sea como la serie, ¿vale? Rueda Mantener y pulsar No, 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 no Ayuda de cámara Reorienta automáticamente La que te mueve Selección oriental No No Fíjalo a apuntar Sí, pero ¿puedo quitarle la mierda a esto o no? No Recogida automática No se puede A ver, en controles Bajar la sensi o algo Pues sí, es Es mejor Subirla o bajarla La sensibilidad Para alguien como yo Usa el modo escucha Ah, usa R-Gru para verlos Ya, eso, ya lo sé, coño Si ese no es el problema El problema es Que No puedo apuntar bien Vale, a ver Tres Dos Uno Mierda Calma, calma, calma Ahí está ¿Qué cojones, tío? O sea, te está viniendo un hippie corriendo por ahí, eh Cuidado Hay que matarlo ahora que no haya ¿Me ha visto? No, no me ha visto, no me ha visto No me ha visto Bien, bien, bien Bien, bien, bien No, no, no Lo que viene antes Ayúdame, cerda Mejor, 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 mejor Mejor, mejor Mejor, mejor Era cuatro Esto era la clave, gente Vale, ya está, ya está Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Atentos, atentos Look at this bitch Hijo de puta Gracias, gracias Solo queda uno, solo queda uno Le necesito vida Gente ¡Gente! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Mierda! Dios, no me mates, tío Se me está haciendo imposible apuntar, eh Y es que pondría lo del auto apuntado Pero es que sale la mierda de ese alrededor Y me toca los huevos, eh Me toca bastante los huevos Así que lo voy a dejar así Voy a gastar más balas de lo normal Pero es lo que hay, chicos Soy malísimo con mando Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos ya o qué? Al mejorar el arma Mejora la puntería también Vale, por aquí hay basura Por aquí no es Aquí, aquí, aquí Este es el edificio ahora Doblado Lot, necesito loot Necesito loot, lot ¿Habrá algo por aquí? Creo que podemos colarnos por aquí No tengo más balas He intentado recargar Y solo me quedan tres ¡Aaah! ¡Mierda, mierda! Hay más soldados Pegados a la pared Creo que no nos ven Mercancía tú primero Eres más chiquita Hay menos probabilidades de que te vean Cede las sombras Vale Voy yo primero entonces, ¿no? Ok, vámonos Estoy bien, creo Vale Calma Calma Sigo agachado No quiero hacer ruido R3 para encender Vale, sí lo sé Gracias Lot Izquierda o derecha Fuck Derecha Solo que a la izquierda hay loot, ¿eh? Pues despierta, despierta Un segundo, segundo, segundo Vale Lot, lot, lot No hay nada Vale, vale, lot, lot Bien, bien Ha rentado de entrar aquí, ¿eh? Ha rentado muchísimo Ha rentado muchísimo Eh, voy Creo que ya está, ¿no? Mira aquí Va a haber balas Ahí veo algo abajo De puta madre Vale, unas tijeras para Craftear algo, supongo A ver, recargo Y vamos No me puedo curar todavía Estamos al muro Estoy a punto de salir, gente Ya estamos casi fuera Bueno, ya vamos Por un rato, ¿no? En verdad, sí, claro Estamos ya en la ciudad Se han marchado ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos A los luciérnagas ¿Y después? Marlene Dijo que Tenían su propia zona De cuarentena Con médicos Buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes ¿Notes? ¿Y qué? En el banco de trabajo Podrás mejorar Algunos atributos Por ejemplo Tu pistola Podrás mejorar La cadencia Velocidad de recarga Y capacidad En el caso de los fusiles Podrás también la mira Perforación y potencia Es que yo pensaba Que eso era solo el 2, tío Se me había olvidado Completamente Que se podía hacer el 1 Para encontrar la vacuna Oh, Dios Es lo que dijo Sí, estoy seguro Que te den, tío Yo no he pedido esto Yo tampoco Tess ¿Qué cojones hacemos aquí? Y si es cierto No me creo Y si lo es, Joel Bueno, hemos llegado muy lejos Terminemos ¿Necesitas que te recuerde Lo que hay ahí fuera? Entiendo Por aquí Si atajamos por el centro Llegaremos al ayuntamiento Al amanecer Esperemos Se viene el final Del capítulo 1 Ahora sí que sí Míralo, míralo, míralo Oh Qué guapo, tío Pero no me acordaba Por qué entrábamos Al edificio este Entramos para cruzar el otro lado ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Venís por aquí? Por aquí A partir de aquí Ya no es canon De hecho, sí El edificio de Goldstone De hecho, en la serie Seguramente Entremos aquí En la serie O sea, entren aquí Y veremos a un click Por primera vez Loot No tienes buen aspecto Gracias Gracias Esto pues Qué maja, ¿no? Había como Había como Había una escena donde había que Saltar al otro edificio Algo así, ¿no? O eso era No, eso es de la película monstruosa No sé si aquí pasaba Perdón Perdón, es verdad Cloverfield Esa A mí me parece Una de las peores Traducciones de la historia Monstruoso Eso es lo Eso es lo A los latinos Ahí tenéis razón ¿Balas en las escaleras? Voy Así es como te ven Leer Fecha de la acción 7.2033 Bla, bla, bla Vale Llegada al cuadernante Sin contacto enemigo Bla, bla, bla Sin contacto Sin un puto contacto enemigo Soldado rasa Atwater Informa del contacto visual sonoro Con infectado Por Cordyceps De fase 2 Cerca del edificio de oficinas Derrumbado Vale, aquí Contacto con múltiples infectados Los soldados rasos Atwater Shaw Y Coolidge Han muerto en combate Vale Menos Pargueras Parece que estos tipos La prepararon esperando Nos están preparando El ojete para lo que se viene Básicamente Vosotros chat Si estuvierais en esta situación Al principio de Una pandemia de este nivel ¿Qué haríais? ¿Os quedaríais en casa Hasta moriros O saldríais a explorar? Esa boca Mercancía Tengo que ir por la puerta Pero voy a ver si Aquí creo que hay lot No hay nada Aquí hay algo Aquí hay algo Nice Yo me quedaría en casa Te lo digo Aunque a lo mejor Mi cabeza Aunque yo piense eso En un principio Si me estoy muriendo de hambre O de sed o algo Al final acabaría saliendo ¡Coño! Movimiento es vida Es donde lo decían Gracias En World War Z ¿No? ¿Algo? ¿Estás bien? No, ¿y de qué? Busquemos suministros Movimiento es vida Movimiento es vida A ver Llegaría un momento Ah, mira, lo puedo fabricar Nice Llegaría un momento Que Por instinto básico Acabaríamos saliendo Todos a la calle Creo yo Pero yo pienso Sinceramente Que Me quedaría en casa Y me moriría ahí O intentaría encontrar Una manera de suicidarme Que no fuera dolorosa ¿Sabes? Llegados a ese punto No lo sé La verdad Hasta que no lo viva Es imposible decirlo Puedo estar diciendo eso ahora Y después Acabar comiéndome a mi gato ¿Sabes? No creo que es algo Que fuera a hacer Usa la daga Para abrir la puerta ¿Puedo fabricarla o no? Eh, pues sí que puedo Ah, gracias Se me ha olvidado eso Wilson creo que me daría Para unas Ocho semanas Fácilmente Sí Vale, pastis Esto por aquí Más balas De puta madre Nos van a hacer falta Con la manquez Que llevo encima hoy Eh ¿Os comeríais algún familiar? Obviamente se ha muerto Y tal Claro Hacer estas preguntas No tiene sentido Porque hasta que no estás En la situación No lo sabes ¿Habéis visto la película De Viven O ellos viven ¿Cómo se llama? La de Que está basada En una historia real De una peña De gente que se Estrella en un avión Y acaba en una montaña No sé dónde Y acaban comiéndose entre ellos Vale The wild project Vale 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 Estos se llevaban solo por el sonido, ¿no? Eran como Daredevil Cuanto menos sonido hagamos Mejor, si disparamos la hemos liado, creo yo Pero creo que después Podría fabricarme un silenciador o algo Vale Ni modo, a comerse a la prima Se ha dicho Como que Ve para allá, gilipollas Vamos, corre, corre, corre Andamios, andamios, andamios Rápido, rápido, rápido Vale ¿Mercancía? Vamos Ah, ¿no había una escena de ascensor o algo así ahora? Me suena muchísimo eso Eh, vale Un segundo, querida A ver si puedo por aquí Vale Esto lo empujo ¿No había una escena de ascensor, en serio? Ya está, señor Sí A lo mejor no ahora, pero en el juego en general sí que había una, ¿no? O sea, más adelante o algo, ¿no? Sí, sí, sí Al final Vale Vale Vale, ¿me dejáis paz o no? Por Dios A lo mejor me ha dejado loot, eh No tiene pinta No tiene pinta Vale, a ver Haz por el aire Uy Uf, esta tiene pinta de hacer Demasiado ruido, eh Vamos a equipar una arma Eso, bueno, una mochila, vale Mierda, arma Ah, vale Es mantener y después para abajo, vale Me acuerdo Hay más aim con esta Vale, si me va a hacer falta Sí, sí, sí Le voy a apuntar la cabeza a la niña, ¿vale? 3, 2, 1 Mierda 3, 2, 1 Oh 3, 2, 1 Vale, vale Más o menos lo estoy pillando ya, eh 3, 2, 1 No, está como demasiado sensible A lo mejor tengo que bajarlo un poco más, eh 3, 2, 1 3, 2, 1 Me cuesta, eh Me cuesta pillar esto ¡Cuidao! ¡No! Hago, hago, hago Lo siento, tengo que hacerlo Clicker, clicker, clicker Vale, esto, esto me venía bien, eh Este, este arma creo que me... ¡No! Ya que había pillado esto antes de pegar a nadie Así me hubiese estado ruido Tengo clicker detrás, ¿verdad? Tengo clicker Tengo clicker, tengo clicker ¡Me cago en Dios! Vale, vale, vale Se me había olvidado por un momento Estaba pensando en otras cosas, la verdad En comerme a mi prima y cosas así Que es lo que estabais diciendo vosotros Perdón Ahora, vale Con calma Voy a avanzar Voy a quitar la luz Porque creo que estos sí que no son ciegos A ver, ¿puedo hacerle una...? Vale, baja silenciosa Vale, ¿a dónde coño estaba el arma? ¡Ja! ¿No la había pillado aquí, gente? Ah, vale Aquí está, aquí está Vale, voy a llevarme esto Por si acaso Voy a seguir avanzando por aquí Y... ¿Les afecta la luz a los zombies o no? A los infectados normales o no? Vale, ahí está la clicker, eh Creo que esa es la clicker Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer balabim Lo más lejos posible Aquí ¡Pau! Cuidado con el agua, eh Cuidado con el agua Muy bien Vale, con cuidado Con cuidado Fuck, está lleno He perdido balas ¡Me cago en Dios! Acabo de escuchar la clicker cerca, eh Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí ¿Qué son balas? Vale, voy a hacer más ruido por aquí Los voy a alejar No, tú calla, tú calla, cerda Inmunda de los cojones Ya está, ya está, ya está Calma, calma, calma ¡Corre! ¡Corre, gordo! ¡Corre, gordo! ¡Corre! ¡Corre, gordo! ¡Corre, gordo! ¡Corre, gordo! ¡Corre, gordo! ¡Corre, gordo! Este hijo de puta no se ha dado cuenta, eh Vale, ¿y si le dan por culo? No, puedo, puedo, puedo ¡Hijo de puta! No, eso no son balas ¿Dónde coño están las balas? Que le den por culo las balas No me hacen falta balas No voy a hacer ruido No voy a hacer ruido Me voy a ir por aquí Tranquilamente Tranquilamente A tres en el cuerpo No pienso volver ahí Lo siento Me jodan ¿Cuántas balas tengo? Seis, de sobra De sobrísima Recuerda el reino Para ver las siluetas De los infectados O cualquier enemigo Ya, es verdad ¿La clicker podía escalar o no? Dios, este ama es God Cabrón No, cerda Está etiqueta, ¿vale? Está etiqueta No corras mucho No corras Tranquila Joder, no puedo Otro, otro, otro Otro, otro Recarga Recarga ya No, no Estoy buenísimo No puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Necesito un poquito de asistencia Por lo menos Tío, es que si no se me hace imposible Loco Se me hace imposible, tío Se me hace imposible, tío Ay, la puta Que le parió Tengo a Inda Abuela, tío No, no puedo Te lo juro Otra vez aquí Vale, ok Ahora ya sé cómo hacerlo No pasa ni media Atentos Vale, bien Lo podría haber hecho silencioso Y si le Sigiloso O sea, vale Tío ¿Qué cosa ha pasado hoy, tío? Estoy paradísimo Silicoso 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 Ah No hay una puta apertura aquí ¿O qué ahora? Me cago en la puta Aquí, aquí Rápido No le he dado Me cago en la puta Coño No me quedan balas No me quedan balas No me quedan balas No me quedan balas Ah, esto es coño Ya está, tranquilos Calma Ya está Ya está Ya está Hay más Solo queda esta, ¿no? No me quedan balas No me quedan balas ¡Corra! Ah, bueno. Facilito, ¿no? Facilito. Facilito, facilito, facilito. Vale, vale. Ya está, ya está. Está todo limpio. Joder, lo he pasado mal, ¿eh? Con esto. Tengo más tensión por no saber apuntar que por otra cosa, tío. Vale, ¿me ayudan? ¿Mercancía? El fin de vida. Si llegase a ocurrir la situación de que tuvieras que comerte a tus padres para sobrevivir, recuerda que ellos siempre decían que había que probar de todo. ¡Paretes, vamos! Vale, espera. Esto valdrá. ¿Creceréis? Vale, ya está, ya está, ya está. Suelto y... Nos vamos para aquí arriba. ¿Ves? Todo va bien. Estamos muy arriba ya, ¿eh? Sí, a ver, si os quitáis de en medio, gracias. Casi me empujáis. ¿Qué opináis? Ah, vamos para abajo, claro. Vale. Pues venga. Cuidado. No. Va, será por aquí, ¿no? Tío, ¿por qué no han hecho remakes de Uncharted? Pues sí que lo han hecho. Me encantaría volver a jugarlos, pero es que sé que han envejecido un poco mal, ¿sabes? Vale, a ver, no creo que sea por el agua, ¿vale? Por la mugre, así que vamos por aquí. Follow me. Airemaster del 3. O sea, el último sí que se veía increíble, pero digo de los primeros. Vale. ¿Te ayuda a subir aquí o...? Ah, no, por aquí. A ver. Pregúntale a tu amigo Tom Holland. Sí, claro, porque Tom Holland se dedica a modelar el cabello de Nathan Drake en 4K para los remakes. Él va a saber mucho del tema. Le hace la barba a Nathan Drake. Vale, esto es solo zona de luz. Lo hace como hobby, porque entre Spiderman y Spiderman se aburre. 20 suplementos. A ver. Uh. Distancia del modo escucha. Esto puede estar bien, pero no quiero... Salud máxima creo que es lo que voy a mejorar primero. Y velocidad de fabricación me chupa tres pringos, la verdad. Disminuir el desvío de las armas de 100% a 50%. ¿Desvío lo que me está pasando a mí? O sea, ¿es por eso por lo que estoy apuntando mal? ¿O es que soy malo? ¿O es una mezcla de esas dos cosas? Desvío de las armas. O sea, si le pongo esto, ¿voy a apuntar mejor o no? Vale, perfecto. Pues ya lo sé. Hemos venido por donde... Ah, no, hemos venido por ahí. Vale, será por aquí entonces. Follow me. I know the way. Hagan caso al Tito Joel. Uh, molo, 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 molo. Ah. Vale. Hay que desbloquear la receta. Y tengo un molotov, ¿no? Ice. Vale, esto para los clickers venía de puta madre. Hay que intentar juntar a dos. Y tirarles esto. Y triunfamos. Voy por aquí y leer. Ve al encuentro del segundo equipo de luciérnagas en el ayuntamiento. Ayuntamiento Cúpula Dorada. Chica. 1,60. 14 años. Piggy Roja. El y no es Piggy Roja, ¿no? Ahora, 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 ahora. Si conseguimos juntar a todos, triunfamos, ¿eh? Triunfamos. Vale, a ver. Uno por aquí, ¿vale? Dos. Atentos, atentos. A la leyenda del gaming. Lo volveré a hacer. Boom. Te recomiendo que guardes para el suplemento desbio de agua. Eso da que tengas más precisión y menos retroceso. En resumen, dispararás de lujo por lo que te está pasando. Debería morir, ¿no? Debería morir. Debería morir. Debería morir. ¿No mueren? O juraría que morirían con un molotov, tío. Están vivos todavía los hijos de... ¡Ah! Fuck. ¿Cómo has dicho? Tremendo que guardes para el suplemento desbio de armas y... ¡Garón, gara, gara! ¡Felud! ¡Daga! ¡Daga! Hola Rubius, ¿cuándo haces un video del setup 2023? Son mis primeros bits menos que 3. Vale, tengo que juntarlos mucho más, tengo que juntarlos mucho más, para hacer esto bien. Pero sé que se puede, o sea, si no me ha fumado tremendo carbuto, se debería poder. Vale, ¿y si los junto todos aquí? Es más fácil, ¿no? Hago para BIM. Que vengan todos aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Los clickers. Los clickers. Los clickers. Los clickers. ¡Más! ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Te odio, te odio, te odio, cerda! ¡Te odio! ¡A ti también te odio, hijo de puta! ¡A ti también! Vale. No tengo ya, no tengo ya. Facilísimo. No he jugado el juego más fácil en mi vida. A ver, me he pasado el Den Ring en randomizador. A ver, esto para mí es un viaje astral. Pero hijos de la gran puta, ¿cómo podéis ser tan imbéciles? ¡Ir, coño! ¡Ir! ¡Ir! ¡Ir a la zona de ruido! ¡Cojón! Después de un milímetro y venís todos, cabrones. Vamos. ¡Ya! ¡Ya! Vale, falta uno, falta uno, falta uno. Tres. Dos. ¡No! 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 En esa zona hay bastante loot Eso es lo que pienso del loot ahora mismo, ¿no? Te lo puedes imaginar, ¿verdad? Me pueden dar bastante por culo al loot No pienso quedarme un puto segundo más aquí Mi misión es llevar la mercancía Es lo que voy a hacer Ya está Vale, sube, sube Vámonos Sí, salid cagando a hostia ya, por favor Prefiero a los soldados de mierda antes que a los triggers, te lo juro No recordaba tan por culeros, tío No está iluminando del todo, ¿no? No había que recargar la... ¿Puedo estar en la calle? Puede ser Por aquí Por aquí no Vale, a ver, camión, camión, camión Eh, no, sí, me da que tenemos que pasar por aquí, eh Me da que tenemos que pasar por aquí, gente Vale, voy a intentar ir por atrás mejor, a ver Uno, dos, vale No tengo nada para hacer ruido ¿Dónde estamos? El camión de libertad, ayuntamiento Vale, perfecto, por ahí Eh, no hay... Butela Necesito una butela Butela Ah, shit, man Qué cojones Vale Tenemos a ese ahí Vale, si enganchamos a este sin hacer ruido A lo mejor Me lo puedo llevar Suavemente, no se da cuenta nadie, ¿verdad? Sal por la puerta, gordo Vale, da igual Lo mato aquí, lo mato aquí, lo mato aquí Lo quería llevar Pero bueno, no se da en cuenta No se da en cuenta A este lo dejo para el final, ¿vale? No, de hecho Lo voy a hacer ya Es el que mejor me pilla Vale, aquí está esto Tengo que llevarme esto, ¿vale? Calma Calma No estés traumado, por favor Todo va a salir bien Vale, esto lo apuñalo Bueno, quiero jugar más Y Al que queda Vale, en verdad está mirando para abajo, ¿no? En plan, no creo que Lot Vale, de puta madre Y ahora vamos a por este Betazo Tengo, cabrón Tengo, cabrón Las dagas es mejor guardarlas, ¿no? Supongo para Los cliques y eso Contra los cliques se podían usar las dagas O me fue a un tremendo canuto Si, ¿no? Que bien se ve, ¿eh? Se ve muy bien Vale Y para las puertas también, Tru Sea auto, sea auto Aunque no me suba lo del apuntado a tope Había armas como el fusil Que sí que apuntaban bien Por defecto, ¿no? Creo Había un fusil de caza Que creo que era muy bueno ¿Eso era mercantía? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Vamos Oye, tienes algo en el zapato ¿Ah? Hostia No me acordaba de eso Lo meterán en la serie eso Espero que sí Si no, me desuscribo Vamos allá Vale, ahora ya podemos mejorar las mierdas A ver, eh, ok Ok, ok, ok Eh, funda de arma corta Creo un espacio adicional Vale, esto no lo voy a hacer así que lo olvido de momento Pistola de corto alcance con cadencia de fuego Alta y precisión media, vale Revolver de medio de alcance Ah, bueno, claro, estas son las armas que tengo Y puedo tocar, ¿no? Ok, vale, vale, entiendo Cadencia de fuego, voy a disparar el arma más rápido Voy a disparar el arma más rápido Mmm Estos tornillos Y mierda solo sirve para esto, ¿no? O sea Esto no afecta para craftear dagas Curas Todas las mierdas Que puedes craftear en el otro menú, ¿no? Solo para esto, vale A ver si me puedo hacer un silenciador o algo No Tío ¿Qué es lo que va a dar mi renta realmente? Porque Porque capacidad El arma dispara de más munición antes de... Ah, bueno, eso está bien, sí, claro Eso está muy bien Lo de disparar más rápido De momento con la puntería que tengo No puedo Así que... Y lo de recargar me chupa a tres pingos La verdad, sí tengo Más capacidad Así que... Capacidad for now Pero después Podría instalarle silenciador y esas cosas O... O no Por aquí no me sale esa opción de momento A lo mejor es porque es la primera mesa Vale Ponemos... Esta de momento No quiero gastar más No quiero gastar más Ah, es verdad Los silenciadores se fabricaban con... Con botellas Pero eso no era el dos O aquí también Vale Vale, muchachos Vámonos No, en este no hay, ¿no? Me viene mejor Ahorrar un poquito, creo yo De... De tornillos Para después Para el futuro Solamente podemos hacer más cosas Y con otras armas más tochas Ahora mismo llevamos pistolas de mierda, ¿sabes? I can't do shit with this Lot No hay más lot Hay dos puertas, eh A ver Vale Presidentes de Estados Unidos Y primeras damas O lo que sea eso Esta es la misma habitación No, vale Esta es otra habitación Nada de lot Tiene que haber algo en esta habitación Tiene sentido que esté vacía Mira, aquí Ah Ah, we, 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 we Vale, perfecto En la serie también lootean En el primer capítulo no Pero solamente después sí Pégale una patada a la mercancía Un museo Va por culo Puto barco de mierda Todo esto es culpa tuya Ay no, separación de bienes otra vez, ¿no? Estoy vivo Momento videojuego Ah, shit Salid cagando hostias pero en silencio Vale Vale Si voy solito mejor Esto significa que Acabo de ver a alguien pasar por ahí O me fue un porro Juré de haber visto a alguien, eh Estoy de coña Vale, tengo una molo, eh Tengo una molo, tranquilo ¿Qué listos? No Qué luz, ni qué niño muerto Están ciegos La luz es cuando hace ruido Tienen ecolocalización Me falta celofán ¿Es una botella? No es la daga que he usado Para hacer caso lo tenemos a esta cerda Cuando hacen el chasquido Si estás enfrente lo saben Como Daredevil Que hacía así con el bastón Y veía todo lo que había alrededor Hacía un mapeado de lo que había a su alrededor En su mente Vale, ¿sabéis cuál es buena estrategia? Atentos Más cerca, por favor, más cerca ¿Os vais a quedar cada uno en Cuba Y la otra en Papua no me guinea? Soy sures Vale, mejor así me la ahorro Me la guardo No, 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 no Ay, 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 ay No, 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 no Vale, quédate aquí Calma, calma, calma Vale, cuando esa pase Vale, ahora, ahora, es mi momento, es mi momento Ha llegado mi momento, corre, corre Que está detrás tuya la otra cerda, corre, corre Aaaaaaah Le voy a tener que pegar un poco de tiro, gente Le voy a tener que pegar un poco de tiro No quiero, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo Oh, joder Vale, vale, estamos bien, estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Solo falta que la cerda este avance un poco más Para poder ir para allá Vale, a ver, es mi momento, es mi momento Corre, corre No, 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 no ¡Aaaaaaah! ¡Puta! 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 ¡Corre! ¡Hablo, puta, muerto, llueve de mierda! ¡Corre, gordo, corre, 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 corre! ¡Aaaaaaah! ¡Joder! ¡Qué puta tensión, tío! ¡Chicos, entró de aquí! ¡La chica! Tranquila, no la puede infectar ¡No, pasa! ¡No, pasa! ¡No, malgastas balas no la pueden infectar! ¡Qué coño haces tú, payaso! ¡Puta! ¡Quita, coño, ya! ¡Aaaaaah! 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 Pero si la pueden matar, no, porque la sigue y me muere. ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Venga, tú pues! ¡Esta es! ¡Esa! ¡Aee, aah, aah! ¡Ale! ¡Déjale con él! ¡Aaaaaah! ¡Me he quedado! ¡Aun pixel de vida! ¡Aaaaaah! ¡Había otro! ¡Había otro! ¡Había otro! ¡No me lo creo, tío! ¡Había otro! ¡No me lo creo, tío! ¡Había otro! ¡No me lo creo! ¡Había otro! Una hostia que le se le ha ido la gorra volando a Cuba. ¡Qué hijo de puta vas a darte una hostia, cabrón! Ven aquí, ven aquí. Soy Conor McGregor, cabrón. ¿Ya? ¿Todos calmados? Bien, ¿me vais a dejar curarme? Gracias. La niña que se pegue, o sea, no le pueden hacer nada, que le jodan. Ahí está, venga, Tess, dale, dale duro, dale duro. ¡José Canseco! ¡Ah! ¡El hijo de puta de siempre! ¡No! ¡Vete a su hijo! ¡Estoy insistirando! Quiero clip de eso, eh, quiero clip de eso porque le he dado, le he dado, le he dado. Fijo que le he dado, fijo que le he dado. Fijo que le he dado. Voy a hacer curas, no tengo nada, tío. Esto es, esto es un asco de vida, tío. Esto es un jodido asco de vida, tío. En fin, vamos. Oye, ¿y nadie me da las gracias o qué? Hago todo esto... para vosotras... y no dais ni las gracias. Madre mía, de verdad. De tu hostia. Tess, ¿estás bien? Solo un segundo. Por aquí, esto nos llevará al tejado. ¿Y tú qué, chica? ¿Estás bien? Define bien. ¿Aún respiras? ¿Hyperventilar de pánico cuenta? Sí, cuenta. Voy a llevar al loot aquí, ¿no? Me imagino. Las balitas, no, me lo he ganado. Una curita, no, me lo he ganado. Unos tornillitos, no, me lo he ganado. Un laderillo, toquete la polla. Nada, tío, cero. Cero loot. Para el bueno de Joel. Que ha muerto cinco veces. Le han arañado, le han mordido. Le ha comido un clicker. Pero nada para el bueno de Joel. Nada, nunca hay nada. Todo para él y para Tess. No por los cristales. Oh. Está bueno. No. Bueno. No hay nada. Nadie me ha pasado un clip. Gracias, chicos. Sois los mejores. Dentro de los otros cristales no va a haber nada. Y voy a traer a los clickers, o sea que les jodan. No le dio. Vamos a ver, vamos a ver si le da o no. Pero no veo nada, tío. Quiero clip de eso. No. Si. No. 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 ... ... OK PASIC TIRADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Co... console player ¿Venía otro, o no? Es una mecánica del juego Es parte de la experiencia Tener un Aymar al principio Me lo han dicho Donadores Que se tiene que mejorar Wow Esto es muy un charte de lo de apuntar un edificio Y tener que ir ahí Se mola mucho A ver mercancía ¿Estás lista para ir? Hacia Xa Supongo que Por aquí no será porque Como se venía por aquí A ver No tengo nada de curas ¿no? Perfecto Es verdad había modo foto ¿no? A ver Dios Que guapo es Pedro Pascual Wow ¿Avanzar fotograma? ¡Hala! Tía Esto no había visto ningún otro Modo foto ¿eh? Graphic design Is my passion Pascual Pero ni yo tuve la puntería así de mala cuando lo jugué Que por favor Rubius Juega más con control La leyenda no puede quedar mal Bueno Siempre quedas mal Pero tú me entiendes Rubius Rub Keiko ¿Qué es la puta boca chat? ¿Sale el modo foto? No No Aquí Ampliar Cambiar Ocultar Cerrar ¿Cómo hago la foto ahora? Espérate ¿Cómo he quitado el HUD? Ocultar el menú aquí Fotón Diseño gráfico es mi pasión Vale a ver ¿A dónde vamos? Había que subir ¿no? Ah mira Plank Atrás ¿Era cruzando hacia aquí? ¿O era subiendo para allá? Será por aquí Lo lógico ¿no? Muy bien Ten cuidado cuando subas Porque está un poco Psst Se ha caído Pero vaya Menudas vistas Venga Por aquí Eh Venga ya Casi lo tenemos Concéntrate A sus órdenes Ibai ¿Todo Gucci? Guau Que bonito Es justo en esta esquina Venga En marcha Tú El juego empezaba a molar mucho También cuando ya salías De la ciudad esta Y ibas como a la iglesia Y era como un pueblo ¿Sabes? Ha estado muy guapo Es como la zona Que más se me ha marcado El juego Esa es la idea del hospital Eh Aquí hay algo Vale Yo creo que el capítulo Dos De la serie Durará hasta La iglesia Seguramente Hola rubia ¿Qué le dirías a mi hermano Para que juegue De Last of Us Dice que es de miedo Por los zombies XD Hombre No Dile que es una Aventura para niños Y le pones a un clicker Le pones la escena de antes De los clickers Del museo Dile que es un juego educativo Que trata sobre el COVID Se ve muy bien Sé que soy pesado Pero Mirad esto O sea Espectacular Es un juego furro No 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 ¿No? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces? Digo Quizá Quizá tengan un mapa O algo que tenga Dile que diga Donde se dirigían ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenía en el laboratorio? No lo dijo, solo mencionó que quedaba al oeste. ¿Qué hacemos aquí? No somos así. ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así. ¿En serio? ¿Sabes que somos lo peor, Joel, y lo somos desde hace mucho? No, somos supervivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos. ¡Volvamos a casa! ¡Ay, no! Me acabo de acordar de lo que he pasado ahora. ¡Ay! Creo que era ahora. La suerte no siempre nos iba a sonreír. ¿De qué estás hablando? ¡No me... No me toques. Mierda. Está infectada. Joel. Enséñamelo. No pretendía. ¡Enséñamelo! ¡Dios! Vaya, ¿no? Trae ese brazo. Hace tres semanas. A mí me han mordido hace una hora y está peor. ¡Esto es real, Joel! Tienes que llevarla con Tommy. Solía estar con esta gente. Él sabrá dónde ir. No, 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 no. Esa era tu cruzada. No voy a hacerlo. Sí, que lo harás. Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. Mierda. Han llegado. Mierda. Puedo retenerlos, pero tenéis que correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. No vamos a dejar. No me convertiré en una cosa de esas. Vamos. Pónmelo fácil. Lucharé. ¡No, vete! ¡Vete! ¡Vete de una vez! ¡Eli! Lo siento, no pretendía esto. ¡Muévete! ¡Sabemos que estáis ahí! ¡Soltad las armas y salid con las manos en alto! Momentos escaraféis. ¡No puedo creer lo que hemos hecho! ¡Hostia, pero que bien se ve! ¡Alto! ¡La hemos abandonado! ¡Alto! No te separes de mí. Hay que moverse. ¡Joddio! Vámonos. ¡Corre! ¡Miremos arriba! Probablemente podamos salir desde ahí. ¡Ahí está! ¡Discans en partes! ¡Seguid avanzando! ¡Oh, Dios mío! ¡Vosotros! ¡Derribad la puerta! ¡Vosotros conmigo! Vale, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Vale! Entonces ya no está mercancía, así que vámonos. Tenemos que llevarte a un lugar seguro. Eres la cura de todo esto. ¡No empezarán aquí! ¡Uh! ¡El rifle ya! ¡De puta madre! ¡Gracias! Fusil de caza, ¿vale? No sé si había cliques por aquí, ¿eh? ¡Uh! Vale, vale, vale. Cuidado. Vale. R1 para cambiar de arma rápidamente. Aquí... Bueno, puedo distraerles un poco, pero de todas formas creo que había que luchar, ¿eh? Si no recuerdo mal. Para BIM. ¡Cojón de mono! Ni de coña. ¡Ojos bien abiertos! ¡Je, je, je! ¡Uh! Vale. Cuidado. ¡Que no se vayan! Tenemos uno por aquí. Los de aquí ya se han ido. Vale, solo hay uno, ¿eh? Parece ser a ese lado. ¡Ábreme esta! ¡Ay! ¡No puedo! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo con este juego! ¡No puedo, no 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 puedo! ¡Corre, Eli, corre, 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 corre! ¡Corre! Soy malísimo, tío. Soy malísimo. La leyenda del gaming, decían. Pues también hay 800. Cuidado. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Si hago ruido ahora, la lío. No sé si es mejor disparar o evitarlos a todos, ¿eh? Calladita, Eli. Calladita, mercancía. A la hora de ir un momento. Me ha visto, ¿verdad? Me ha visto, me ha visto, me ha visto. No pasa nada, chicos. ¡No pasa! ¡Corre, cierra! Estamos joya, estamos joya, estamos joya, estamos joya, estamos joya, estamos joya. Estamos joya. Vale. Se piran, nosotros también. ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Era por ahí o era por aquí? ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Por aquí no había nada. ¡Mierda! Al subway. True. ¡Ostritas! Aquí, 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 aquí. ¡Máscara, máscara, máscara! Ella, bueno, claro, no le da falta. ¡Avá, cállate! Hay un soldado por aquí. Mantener la posición y esperar repuestos. Vale, manteniendo posición. ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía. ¿Los has visto? No, está vacío. No he visto nada. ¡Mira la zona! ¡Encontrémoslos y larguémonos antes de que aparezcan los chasqueadores! ¡Wow! Esto se ve de puta madre. Mira las esporas, tío. Vale, calma, calma. Si viene por aquí, le agarro. No pasa nada. Le cojo en sigilo. Vale. Tres. Dos. ¿Por aquí, por aquí, por aquí? ¡Rápido! ¡Qué bien! ¡Está, está, está! ¡Shh! Vale, estamos joya, estamos joya, estamos joya. Este creo que lo podemos ignorar, ¿eh? ¡Informe! ¡Soldado caído! ¡Oh, mierda! ¡Han matado a uno de los nuestros! Vale, estamos bien, estamos bien. ¿Eres tú, mercancía? ¿Qué coño haces por el agua? Haciendo ruido, coño. Ven aquí. Ay, no, esta parte. Ay, que era imbécil, no sabía. Vale, pues agárrala. La ponte en el hombro o algo. Coño. Tiene que encontrarle como una cosa para que ella pudiera ponerse de pie o algo así. ¡Ah, shit! Odiaba esta parte. La odiaba, la odiaba. Aquí no podía entrar, ¿no? A ver. ¿Se podía bucear? ¿Por dónde coño era? Ah, sí, sí. Vale, vale. Si era como una tabla o algo, una mesa o algo, tenía que llevarle para que se pusiera de pie. Y en cualquier videojuego, eh, lo odio. Todas las partes de agua las odio. Desde el Mario 64, tío. No la soporto. Vale. Supongo... Que... Ahora sí, ¿no? Vale. ¡Wiii! Joel. El tipo de tío que dice patos al agua cuando se tira a la piscina. Joel. El tipo de tío que dice Jerónimo. Cuando se tira a la piscina. Vale. Antonia, voy a por ti. Un segundo. El que dice caracol es cuando hay un problema. Sí, sí, sí. Sube. Sube. ¿De verdad? Eli. Vale, vale. Joel, el tipo de tío que dice recorcholis cuando vea un chasquedor. Cáspitas. A ver. Era por atrás, ¿no? No. ¿Para dónde coño había que llevarla, tío? No era aquí y ya está y ella podía subir. ¡Ah! Hay una escalera. ¿Qué? Joel, el tipo de hombre que dice salsa tártara cuando no queda salsa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Escaledas dónde? ¿Qué? ¿Qué? Joel, el tipo de hombre que se lava el culo de pie después de hacer caca. ¿Ahí dónde? ¡Ah! Joel, el tipo de hombre que te toca el ombligo y dice ding-dong. Ding-dong. Oye, aquí no hay escalera. Esto es una puta mierda. ¿Qué dices? ¡Aquí! ¡Era aquí todo el rato! ¡Soy gilipollas! Vale, vale. Eli, me estás empezando a hinchar los huevos, ¿eh? Me estás empezando a hinchar los huevos. No, esa no. ¡Ah! De ahí vengo. ¡Ah! Pero aquí no veo ninguna escalera. ¿Dónde está la pared amarilla alta? Estoy flipando. Estoy flipando. Joel, el tipo de hombre que dice... A mí me están grabando. ¡Ahora, cerda! ¡Ahora! Llego de paseos. ¡Pura! Vale, ¿y Joel qué? Calladito es que esta escalera no era, ¿eh? O sea, aquí no era. Joel, el tipo de hombre que dice... De locos, tío. Nos vamos de aquí. No, 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 nos vamos de aquí. No. No, nos vamos de aquí. ¿Qué es esto? No, en este punto... Lo voy a hacer. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Flipo. Segundo, no le cuentes a nadie tu estado. Pensarán que estás loca o te matarán. Y por último, harás lo que te diga, cuando te diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo. Se hace lo que digas. Bien. Hay una ciudad hacia el norte y hay un tipo que me debe favores. Tal vez nos pueda conseguir un coche. Vale. Movamos el culo. Let's move our asses. Eh, ya estamos en el pueblo. Allá vamos. Tan rápido. Qué bonito, tío. Guau. ¿Por qué no me llevas con Marlen? Si estaba a la altura, ¿por qué te dejó con nosotros? Quizá ahora está mejor. Chica, no... No se podía... Coño. No se podía... No podían hacer gestos. O eso era... El God of War solo. Lo de que hicieran como... ¿Sabes? Matiz, luminosidad, creo que no. Sí, en Spiderman también. Creo que aquí no. Pregunta. ¿Cuándo vendrás a Chile o la Tama en general? El año que viene. No importa. Porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza. Créeme. Ojalá hubiera otra opción. ¿Qué es, amiguito? Por aquí. ¿Qué? 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 Yoel. El tipo de hombre que dice frases boomers como... Hola caracola. Alucinas pepinillos. Efectivi wonder. Hasta luego Lucas. ¿De qué vas? Bittergrass. A la cola pesicola. Guay del Paraguay. Alucina befin. Tomaje aroma pastillas de goma. No. Es un alambre de espino. Tenemos que rodearlo. ¿Qué? Un ciervito. Era ahora el ciervo, ¿no? Que ha de es hippie. Ah, vale. O sea, digo los de verdad. Efectivo wonder. Toma, que toma pastillas de goma. Eso lo he escuchado en mi vida. Mierda. Sí, por aquí tampoco. No, era por ahí. Me suena de que era por ahí, ¿eh? Sí, sí. Era subiendo por aquí. Deja que eche un vistazo. Sí. A ver... Ajá. Palitrueque. Rubio. Es el tipo de tío que dice... Palitrueque. Receta desbloqueada. Mejora cuerpo a cuerpo. I don't give a fuck, bitch. Sí, tiene que haber una tabla, ¿no? Eso no es. Tabla, tabla, tabla. ¿El qué? ¿El qué? A ver, ¿qué viene? El que te consigas subir como un mono aquí. Pues me sorprende, la verdad. Pero necesito un palo. Toma pesicola. ¿Dónde coño está? Tío, tiene que haber un... Un plank de estos por aquí. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, coño? Pensaba que era un puto árbol. ¡Estoy ciego! Vale. Antonia, pilla esto, por favor. Está chipiruli. ¡Oye! Ahora. No, he quitado los vídeos porque he tenido que subir el audio de todo el PC. Me cago en la puta. De todo el PC. Y si pongo ahora los vídeos nos revientan los tímpanos, básicamente. Joel, el típico tío que dice de volón pipón. Como dice la chavija. Está buena la niñita ahí. ¿Qué? Va a ir a la iglesia. Viru. Se te pira la flapa. ¿Eso es un clicker? ¡Ah! Tengo para craftearme... Me da que voy a tener que pillar esto, ¿eh? ¿O no? No, no, no. A lo mejor no tengo que venir por aquí. A lo mejor no es necesario, ¿no? Tiene un montón de botellas abajo, pero... Yo creo que... A ver. Tengo el palo. El palitrueque. Le puedo dar con el palitrueque, en verdad. No era por aquí. Me cago en todo lo que hablé. Aquí había otro, ¿eh? Lo estoy escuchando, ¿ves? Ahí. Pero creo que es solo uno. Vale, voy a hacer así. Barabim, barabam. Voy a pegar un headshot que lo voy a dejar tontísimo. Atentos. Atentos. Tres. Dos. Queda por aquí. Tócatela, polla. Vale. Voy a ver si hay loot primero. Ajá. Necesito... ¿Qué escucho? ¿Eli? ¿Elías? ¿Mercancía? Vale, bien. Es por aquí. Por aquí. Voy a abrir esto, pero va a haber loot aquí, ¿eh? ¡Oh! Vale, nice. ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar. No, o sea. ¿Ya cómo te supieras silbar? No me río porque a mí también me pasa, ¿eh? Yo no sé silbar como los canis, en plan que hacen... ¿Sabes? No, no... No sé cómo hacen eso y siempre quería hacerlo. Yo no sé silbar como los canis. Yo no sé silbar como los canis. Yo era el tipo... De hombre que dice... Ok, maquei. Ok, maquei. No está bien, chat. No es gracioso ya. La mierda está atrancada por el otro lado. Ah, que te impulse voy. A ver. Ah, es verdad. Siempre que salen estas mierdas... No es muy buena idea. Se podía usar a la mercancía. ¿Cómo vamos a abrirla si no? A ver, eh... Pues, chiqui. Venga, ponte. Rubius es el tipo de tío que se ríe con chistes de mierda. Jeff, el tipo de tío que se suscribe a Rubius durante seis meses. Un saludo. Gracias por la sub. Muy bien. Dije a Melón. Uh, nice. No, pero ya tengo uno a tope, eh. No, espérate. Este es mejor. No, es igual. Ahora se liaba, creo, eh. Teníamos que ir como corriendo algo a la iglesia, creo. Dos residentes del condado de Amherst. Vale. Toca de queda. Rubius es el tipo de tío que no sabe apuntar con mando. Eso... Eso no es gracioso. Eso es verdad. Eh, Molotov. ¡Oh! Es un poco triste. Oye, no puedo pierdas balas. Toda esta música está aquí tirada. No hay nadie que la escuche. ¿Esto no son balas, chas? No sé. No me parece bien. ¿Ah? Godam. Vale, espérate, lees. Se ha visto a los malditos infectados demasiado cerca del refugio y de la iglesia. Parece que me tocará hacer otra ronda de limpieza a los puntos débiles del perímetro. No vale. Más atrás hay un vivero donde hay flores y hay mejoras. Decíselo al Rubius Mods. ¿Atrás del todo? ¿Aquí? O sea, puedo ir corriendo, ¿no? Aquí creo que todavía no había zombies. Después creo que sí. Después creo que sí. ¿Hay un vivero? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí he entrado. Esto es un bar de mala muerte, tú. ¿Aquí a lo mejor? ¡Ey! 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 Yo no veo ningún vivero aquí, gente Ah, esto, esto tiene pinta, esto tiene pinta Esto tiene pinta Jazz Queen, grítalo reina Shakira, una reina, una reina Jazz ¿Algo más? Sí, hostia, gracias, gracias, gracias Es de puta madre esto, eh Vale, vámonos ya a la iglesia Le puedes mandar un saludo a Cris Y Fabián os fabró cara con lengua de dinero Cris y Fabián, un abrazo Guapos Se vienen cositas Voy a llegar a la iglesia y creo que me quiero meter un rato a Minecraft extremo, eh Joel el típico tío que dice, hola soy Doraemon y aquí tengo mi bolsillo mágico Ojalá Es verdad, tenía que meterme por un edificio creo y rodear No pienso marcharme sin esa caja fuerte, ayuda a Prada a cargarla en la camioneta Y por si la necesitas la combinación es 5-17-21, recordad eso 5-17-21 El grande de Bill Bill acababa siendo malo Bueno, no me lo digáis No me acuerdo, no quiero saberlo Hasta que lo vea Escaleras ¿Esta ha sido una puerta con loot? Oye, corre como más lentito ahora, está como más gordito, Joel Algo le ha pasado, las chocolatinas le han pasado factura Fuck Vale, creo que puedo hacerme Espera, calma, 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 Joel Joel, el tipo de hombre que golpea puertas A ver Uh 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 Diez Vale, espérate, creo que puedo Me faltan 5, tío Me faltan 5 para el desvío de las armas Con esto ya voy a ser la absoluta leyenda del gaming hispanohalante De nuevo Vale, vale, vale 5 más, 5 más, 5 más 5 más Eh, me habéis dicho que hay una caja o algo Eli Ven aquí No, pasa por encima Venga, hazlo No, no, ve ahora, por favor Eli ¿La puedo matar? Voy a probarlo Esto va a ser por la ciencia, ¿vale? Un segundo Eli No, no, no Por aquí ¡Eli! ¿Estás bien? Mercancía No se queja, ¿eh? Interesante Vale, eh ¿De qué caja hablabais, chat? ¿Hay una caja de qué? ¿En esta es ilud? No, esto no es el Resident Evil, gente Está en otra casa del lugar No, pero animal de granja No la cojas Sube Esto si me deja quitarlo es porque hay otro camino Just saying, bro Vale, espera un momento Señora No me Ah, no, hay escaleras ahí Vale ¿El arco? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde? Atrás El arco atrás ¡Coño! Estoy ciego, joder ¿Qué me pasa hoy? ¿Qué cojones me pasa? Fíjate Déjame usarlo Que yo disparo muy bien ¿Qué tal si yo me encargo de este tipo de cosas? Los dos podríamos ir armados Cubrirnos mutuamente Tú ya disparas el 2 No te preocupes Vale Tú tienes desbloqueado A ver Habrá que mantenerlo, ¿no? Uh Uy Mis streamers, tío Oye, por Dios Estoy banquísimo hoy No sé qué me pasa hoy, chicos Lo siento mucho, de verdad Lo siento mucho Hoy no es vida Si me meto a Minecraft extremo Voy a perder una vida seguramente Porque hoy estoy Vale Antena Federica Espérate, ¿ves? Hay que coger esto Unos segundos, por favor Aquí Pau Pau Aquí Pau Nista Estoy muy empanado hoy Sí No sé qué me pasa He dormido bien y todo Me ha alimentado bien también O sea Son días Son ciclos sanos Nista No creo que suba esto a YouTube, ¿eh? Os lo digo No No creo que sean vídeos para YouTube Estoy más tiempo discutiendo con el chat Que A ver De un headshot los mato No, mierda Lo del giroscopio A lo mejor aquí me vendría de puta madre, ¿eh? Es que mira, mira Cómo se menea la puta mira Escucha Bill no es precisamente Una persona muy estable Así que cuando llegue Dejarás que hable yo ¿Entendido? Entendido Que te quede claro No No le gustan mucho A los desconocidos Vale Bill es un buen tipo Es solo que Va a necesitar un poco de tiempo Para conocerte Eso está Cuidado, Joel, hombre Que ya está mayor ¡Ah! Casi me lo como Casi me lo como Es gigachad, ¿eh? La mercancía Sí ¿Por qué no? ¿Vas a encontrar mi cadáver Cuando muera de un infarto? No te preocupes Ya está ¿Es un clicker? ¿O era Billy ya El que estaba aquí? No, no era Billy Me acuerdo que había como Que correr o algo así Y escapar Ah Cuidado, mercancía Puede estar aquí, ¿eh? Lo escucho Ah, pensaba que ibas a decir Que soy muy bueno apuntando Ya que estamos Vamos a registrarlo No sé si va a estar fácil Ahora Le estoy pillando el truco, chat Poco a poco Le estoy pillando el truco Eh Me he metido solo para este Ah, ¿cinco? ¡Oh! No way ¡Oh my god! ¡Oh my god! Lo tenemos Facilito Facilito Vale, eh ¿Eso es todo? Quita cojón Vamos a ver Rachel Rachel Los soldados van de puerta en puerta Obligando a la gente A subir a los autobuses Oigo los gritos Un par de edificios más abajo Se agota el tiempo He intentado llamar Esperar No sé qué hacer Pero no puedo esperar más He metido casi todas nuestras cosas En un par de maletas Te esperaré en la zona de cuarentena Ven a buscarme Ezra Vale ¿Había curación en la cocina? ¿Crees que se encontraron? Ah, coño No, pero ya lo tengo Lo tengo ¿Por qué no me ha dejado ¿Por qué no me ha dejado cogerlo, chat? Ah, no Que esto es Ah, vale Es porque la comida Vale Lo tengo ya la vida Al completo Al completo Vale Vale, vamos ya Tío, por atrás Se parece un montón a Pedro Pascal, eh Juegazo A ver Ahora voy a hacer una cosa Puta madre De puta madre ¿No lo puedo saltar esto? No Espérate Puedo directamente hacer así Vale, nice Ahora es cuando venía ¿No? Ay, Dios Es que sé que va a pasar En cualquier momento Pero no estoy preparado, tío Vale ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Oh, esto era muchísimo! ¡Era hora! Te tengo Coño, pero yo pensaba Que esto era la iglesia ¿Qué ha pasado? Es otra de las estúpidas trampas de Bill Bitch Ahí Esa nevera parece que es el contrapeso Vale Vale, ¿qué hago? Solo puedo esperar, ¿no? Vale a la cuerda Vale, vale, vale Es que pensaba que era más adelante esto, eh Mierda Ya llegan ¡Yo es! ¡Yo encárgate de la cuerda! Verás Encima va al revés Shooter con mando y al revés Tócate la polla Quita coño Vale, en la gaming ¡Eli! ¡Recarga! ¡Me tal pinta! ¡No puedo que no puedo! ¡Eli! Otro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Hay algo que este! ¡El cerebro que no funciona, tío! ¡Ah! Necesito más mierda ¡Ah! 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 ¡Vamos! Ha despertado, ha despertado ¿Y por qué no lo disparo yo y ya está? ¡Coño! Vale, bueno, ¿ok? ¿Estás bien? Sí Venga, tú puedes Vale No era lista ¡Joder! Vienen más, vienen más, vienen más ¡Vamos! ¡Oh, fuck! Ahí está, muerta ¡Date prisa! ¡Mierda, Eli! ¡Se están acercando! ¡No, Eli, Eli, Eli! ¡Mercancía! ¡Clicker, clicker, clicker! ¡Eli, se están acercando! ¡Le he dado! ¡Dejá en paz, mi coño de puta! ¡Jújú! ¡Let's go! Vale, vale ¡Bil! ¡Levántate de una vez! ¿Qué? ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Por dónde? Vale, vamos a... Vamos a atajar ¡Venga, aquí! ¡Corre! ¡Hay una bomba aquí! ¡Corre! ¡¿Dónde está la puta llave? ¡Chicos, por detrás! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Por qué apunto me jodan el revés? Tiene ni un punto de sentido esto ¡Uf! Estamos fuera, estamos fuera, estamos fuera ¡No es seguro! Vale, curas, curas, curas ¡Chil, vienen por la puerta! ¡Joder, acaba con ellos! ¡No hay otro camino! ¡Felicidad! ¡Basta! ¡Aaah! ¡Cúbreme! ¡No te pongas a craftear, mono de feria! ¡Uh! Vale, fácil, 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 fácil ¡Vale! Ya casi estamos, seguidme ¿Qué haces? No, 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 me quedo con mi cosa Me quedo con mi cosa ¿No voy a gastar balas? No hace falta, creo Creo que no hace falta ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga! ¡Entran! ¡Seguid! ¡Aquí ya está la camioneta! ¡Dios! ¿Por qué poco? Gracias por tu ayuda No, el brazo, ¿no? Eli ¿Qué? ¡Joel! ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Suéltame! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡Cálmate un momento! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡No me entiendas! ¡Tranquilo! ¿Mordeduras? No ¿Erupciones? No, joder, estoy limpio Si veo el más mínimo remedio ¡Para! ¡Híjole! ¡Puta! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa ¿Vas a saltar las trampas? ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo Venimos porque le debes favores a Joel De paso, podrías quitármelas Le debo favores a Joel ¿Estás de broma o qué? Iré al grano Quiero un coche Vale, es una broma Joel quiere un coche Bueno, si tuviera uno que funcionara Que va a ser que no ¿Crees que te lo daría? ¿Así como así? ¿Es que era lista este tío, no? Sí, claro, Joel Venga, coge mi coche Y llévate mi comida Será mejor Bill que Joel Pues tampoco te vendría mal lo de la comida Oye, escucha, mierda Que te den, me has esposado Déjame esto a mí ¿Vale? Los favores que crees que te debo No valen tanto De hecho, Bill Sí que lo valen Da igual No tengo coches que funcionen Pero en la ciudad habrá uno Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa que podrías apañar uno Vale Si hay que hacerlo Necesito herramientas Bien Al otro lado de la ciudad Ahora me ayudaréis a reunirlo Y tal vez pueda apañar algo que funcione Pero después No te deberé nada Está bien En un par de días Estaremos muertos igualmente Bien Seguidme Pensaba que le diría el brazo La ciudad está llena de trampas Así que No perdáis mi culo A lo mejor es más tarde eso Difícil Ya vale De acuerdo Os sugiero que cojáis todos los suministros Que vayáis a necesitar O sean útiles Ah, gracias Está petada la casa de lucha Muy bien Vale chicos Pues yo creo que por hoy Lo vamos a dejar aquí Ya hemos llegado a donde está Bill El siguiente paso será salir de aquí Y La verdad es que está guay Está guay Volver a revivir esto Lo podemos seguir mañana o pasado Vale Pero Ahora me apetece meter un rato al extremo Está bien Está bien